Bienvenidos al tour del apartamento en venta en zona 15, vista hermosa 1 de un dormitorio. El edificio es sumamente nuevo, como ven todavía están terminando los acabados. Aquí estamos en lo que es la terraza del edificio, también tiene un área, perdón, tiene una pequeña área de juegos para niños y una terraza con una terraza como de servicio, digamos, porque tiene pilas y área para secar la ropa, tendiéndola o ya sea que quieran crecer en su huerto, cada uno en su propio espacito. Bajemos al apartamento. Como ven todavía los acabados están cubiertos de plástico, para que vean que es 100% nuevo el edificio. Pasemos adelante. Este es, las puertas son de madera. El piso es de este nuevo piso cerámico que imita duela de madera, que está muy de moda, muy fácil de mantener, fácil de limpiar, no se daña, por algo está de moda, es excelente. El apartamento en general tiene buenos acabados. Counter de granito. Entonces aquí tenemos la cocina. Sale y comedor. Con un balcón en donde podemos apreciar los volcanes de agua y fuego, casi que podemos ver el Acatenango y para allá, eso de ahí, el volcán de Pacaya. Haría para el Dishwasher, estufa y refrigeradora. Para que vean el granito. Pasemos al dormitorio. Efectivamente, es para un estilo de vida más moderno. Bonito que las ventanas lleguen hasta el piso. Todo les queda muy cerca. Excelente ubicación. Múltiples garitas por las que pueden entrar. Pueden subir más arriba, más abajo, por la San Martín, por donde antes era Canal 7. Incluso la garita que es solo para residentes. Entonces tenemos el baño. Esto sí es de mármol. Uno de los modernos. Y lo que no les voy a poder enseñar en el video es que también tiene Business Center y Gimnasio. O sea, creo que tal vez sí voy a lograr verlo en el video. Pero también el apartamento tiene instalación para lavador y secadora. Ah, y el hecho de que yo baje las gradas fue porque me gusta subir y bajar gradas para mantener mi movimiento. Pero la verdad es que hay elevador. Así que no se preocupen. Aquí tienen una pileta. Y la instalación para lavador y secadora de aquellas que vienen en el combo, las de Torre. Bueno, esto fue el apartamento. Voy a ver si les puedo enseñar también entonces el Business Center y el Gimnasio. Otra cosa que les quiero enseñar es el parqueo. Es de sótano. Tiene varios sótanos. Hay suficiente parqueo y como ven hay un montón de parqueo de visitas. E igual, si se llenara el parqueo de visitas, aquí ya están dentro de Garita en Vista Hermosa 1. Entonces fácil se pueden parquear afuera. En la calle, que no es así la calle pública. Entonces está seguro. Y muy cómodo. Siempre hay espacio. Ahora vamos a ver el resto del Business Center. El lobby, que es muy bonito, está detrás de esa puerta. Aparte que el edificio tiene una fachada muy linda. Este es el gimnasio. Aquí pueden ver un poquito afuera. El gimnasio que igual tiene... Un paticito aquí. Ruta de evacuación. El Business Center. Se los voy a enseñar. Bueno, este es el salón de eventos. Muy bonito. Muy acogedor. Si no quieren recibir a sus visitas en su propio apartamento, pues los pueden venir a traer acá. Lo están equipando con equipo de sonido. Tiene televisión. Un jardín. Buenas. Bueno, y me contaron que sí tiene un Business Center, pero no estoy seguro cuál es. Vamos a averiguar. Y encontrar el Business Center es aquí, en el mismo lobby. Entonces, digamos, no sé, le vienen a ofrecer un producto, viene su trabajador y tiene que resolverlo así en una compu rapidín. Sin que tengan que entrar, solo pueden venir y se sientan acá y discuten. Bueno, y esto fue el tour del apartamento en venta de un nivel de los que tienen la mejor vista en Vista Hermosa 1, zona 15.